Bienvenido a nuestra escuela de idiomas B, les queremos compartir unas gratas noticias. Nuestros estudiantes Kuhn de la escuela de idiomas B han terminado su curso intersemestral y aprendieron muchísimo. Te presentamos el testimonio de Christopher, quien quiere compartir su experiencia contigo. Disfrútalo. Mi nombre es Christopher Mendoza, actualmente estoy cursando sexto semestre en administración de empresas y acabé de terminar mi primer nivel A1 con el centro de idiomas de la universidad en las clases B English 2020. Creo que es bastante completo, es bastante agradable porque el aprendizaje fue continuo, también estuvo ligado con lo que iniciamos, con el desenlace del nivel y con lo que finalizamos. Entonces estoy bastante agradado con esa metodología, sobre todo. Y muy completo, sobre todo muy completo porque el profesor nos enfatizó ciertas cosas como gramaticales, la pronunciación, la pronunciación que es tan complicada de pronto para ciertas personas, la metodología que él aplicó, entonces me estoy muy agradecido con él y con la metodología que llevó. Total, o sea, definitivamente el aprendizaje de esta modalidad es bastante completa, lo que vuelvo y lo repito, algo que yo comentaba en clase era que es muy diferente aprender a comprender, entonces anteriormente sabía lo que estaba haciendo, pero no el por qué lo estaba haciendo, si espero me esté haciendo entender. Entonces por lo menos sabía que se utilizaba cierto, el verbo anduyéndole, la conjugación de los verbos ING, sabía que se utilizaba en un presente progresivo, pero nunca logré comprender en qué otras situaciones se utilizaban, entonces en presente continuo, entonces aprendí bastante, estoy bastante contento con esa modalidad, y lo repito, con el profesor. ¿Quieres aprender como Christopher? Entonces ponte en contacto con la Escuela de Idiomas B.